que vaya a implementar, estén referidas, más que a estar incrementando controles internos, a fortalecer ese ambiente de control interno. Insisto, muchas de las áreas de oportunidad que hoy tenemos en las instituciones, más que en el control, está vertido en el ambiente de control interno. Hay que recordar que ese ambiente de control interno se fundamenta por tres elementos. Uno, actitud, compromiso, de la alta dirección. Dos, contar con personal competente e íntegro. Y tres, la generación de información confiable, oportuna y concreta. Compañeras, compañeros, hoy cómo se toman las decisiones al interior de una organización. ¿Con base en qué? ¿Con base en información confiable, oportuna, concreta? Imagínense si el sistema de control interno no me genera información con esas características. ¿Cuál es el rumbo que se le va a dar a la organización? Por eso soy muy insistente en esta parte. Si queremos mejorar, fortalecer nuestro sistema de control interno, estoy seguro que muchas de las áreas de oportunidad que tenemos, hoy en día, están en el ambiente de control interno. para muestra un botón. Cuando doy la capacitación, de repente llego a preguntar si alguien ha ido a Estados Unidos. Y bueno, pues mucha gente creo que se ha tenido la oportunidad de pasar al país vecino. Y les digo, ¿qué pasa cuando cruzamos la línea? ¿Qué pasa cuando cruzamos, inmediatamente que cruzamos la frontera? Empezamos como que a cambiar el chip, ¿no? No tiramos basura, nos ponemos el cinturón de seguridad, no cruzamos a la mitad de la calle porque es una sanción. Y entonces, normalmente, estamos relacionando el control interno hacia una sanción. Y la verdad es que se dice que control sin consecuencias no es un control interno. Entonces, mientras no nos sancionen, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar absolutamente. Entonces, voy a seguir actuando, voy a seguir trabajando prácticamente igual que lo hemos venido haciendo, pero paso la línea, paso al otro lado y soy completamente distinto. ¿Sí me explico? Entonces, yo insisto mucho, si las cosas se quisieran hacer aquí en México, tal y como lo hacemos allá, se podrían hacer. Porque si allá lo hacemos, aquí, sin duda, lo podemos hacer. O sea, la cosa es querer. Y mucho, mucho, insisto, de los grandes problemas que hoy tenemos, digo, no solamente en el país, en muchos lados, parte de este ambiente de control interno. Entonces, hacia allá apuntamos justamente la eficiencia, la existencia, la suficiencia y la efectividad de los controles internos. ¿Se acuerdan que les decía? ¿Hasta dónde es permitible, si estamos hablando de la suficiencia de un control interno, hasta dónde es permitible que una institución apueste por implementar un control interno? Es decir, ¿quién me va a garantizar o qué me va a garantizar la suficiencia de un control interno? ¿Quién cree? El tema de administración de riesgos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si hoy ustedes detectan que hay un riesgo prioritario, alto impacto, alta probabilidad de ocurrencia, si tenemos un riesgo de atención inmediata? ¿Se justificaría que a ese riesgo le estuviéramos poniendo un control interno, algún mecanismo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la probabilidad es muy grande. Y si ese riesgo se llega a dar, seguramente vas a acudir a la institución. Por lo tanto, se justificaría al incorporar dichos mecanismos. ¿Pero qué pasaría si tengo riesgos así? Bajo impacto, baja probabilidad de ocurrencia. ¿Será necesario estarle metiendo controles y controles? ¿Sí me explico? Vean entonces la importancia que hoy tiene valorar adecuadamente el riesgo. Porque al final de cuentas el beneficio, tengan por seguro, que no va a ser ni para un órgano interno de control, ni para Secretaría de la Función Pública, mucho menos para la Autoridad Superior de la Federación, va a ser en beneficio para mí, para mi institución. Y una vez que evalúo el control interno, hay una parte que también suele ser muy compleja en esta evaluación de un control interno. Cuando hablas tú de la efectividad de un control interno. Es decir, ¿cómo saber si el control realmente va a ser efectivo? ¿Qué tendría que hacer? ¿O cómo le podría hacer para saber si el control es bueno, es efectivo? Hay un término, hay un término que se maneja sobre los procedimientos de auditoría. Se dice que los procedimientos de auditoría es el conjunto de técnicas y pruebas que el auditor utiliza para conocer la razonabilidad de la información. Ejemplo, un estado financiero me puede dar la existencia de ciertos activos. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a verificar que efectivamente esos activos existan dentro de la institución. Entonces, ¿qué hace el auditor? Pues normalmente aplicar técnicas, pruebas para saber la razonabilidad de la información que está obteniendo. Y dentro de estas pruebas, pruebas de auditoría, hay dos tipos de pruebas que se manejan, que es las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Una prueba de cumplimiento está relacionada justamente a la calidad o efectividad de los controles internos. Alguna vez en un evento que teníamos, estábamos hablando de los almacenes y hablábamos justamente de cuáles son las situaciones que tiene un almacén, sus factores, factores de riesgo, cuáles son sus problemáticas. Y se comentaba que uno de los principales factores eran los incendios en ese almacén. Y bueno, pues se relacionó que esos mecanismos de control, esos objetivos de control interno, estaban directamente relacionados a los extintores. Por ahí se hizo una actividad de una matriz de riesgos. Y fíjense, curiosamente alguien me decía, dice, oye Javier, dice, a un control interno, ¿a poco se le puede aplicar pruebas de cumplimiento? ¿Saben qué le respondí? ¿Ustedes qué hubieran respondido? ¿Depende? ¿Verdad que sí sirve? Llévense esa sugerencia porque de verdad les puede salvar hasta la vida. Bueno, la respuesta no fue, depende, la respuesta fue sí, porque a un extintor, a un simple extintor, yo le puedo aplicar pruebas de cumplimiento. ¿Qué tipo de pruebas? Caducidades, tipo de material, recargas, hacer el tipo de pruebas, para ver si el control, señalizaciones, que la gente esté debidamente capacitada. O sea, ¿qué estoy haciendo? Verificar, verificando que el control va a servir cuando llegue un problema. Y insisto, no significa que el problema va a llegar. Lo que tengo que hacer es hacer frente en caso de que el riesgo llegue a materializarse. ¿Sí me explicó? Entonces, hay muchas herramientas hoy en día en el que me puedo basar para que yo pueda verificar la existencia, la suficiencia y la efectividad de los mecanismos de control interno. Ya he mencionado algunos, ¿sí? El pescado de Chicago, la metodología de los cinco por qué, los diagramas de flujo, mapas mentales. Es decir, compañeras, compañeros, apóyense en herramientas para que ustedes puedan garantizar la calidad de esos mecanismos de control interno. Y una vez que evalúo el control interno, que sería la cuarta etapa, ¿qué hago? Hacer una valoración o una evaluación final. Recuerden, esta evaluación final se hace, obviamente, tomando como referencia la calidad de los controles internos. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace rato? ¿Qué pasaría si yo hago una evaluación inicial sin tomar en cuenta controles? Determino que el impacto es de siete. Probabilidad, seis. ¿Qué tengo? ¿Un riesgo? ¿En qué cuadrante? Cuadrante uno. Atención, inmediata. Pero llevo a cabo el proceso de evaluación de controles internos a través de estas herramientas que hemos venido comentando. Determino que el control existe, el control es suficiente, el control es realmente efectivo. ¿Qué va a pasar en la evaluación final? Hoy, hoy tengo que bajarle al impacto y a la probabilidad de ocurrencia. Si yo le puse siete en impacto en la inicial, ¿qué tendrá que ser en la final? Seis cuando menos. Si yo le puse siete en probabilidad en la inicial, en la final, tendrá que ser seis cuando menos. Es decir, voy a bajarle al impacto y a la probabilidad de ocurrencia, es decir, le bajo en dos sentidos, por la calidad de los controles internos. Pero, ¿qué va a pasar si más adelante, es decir, hago una evaluación inicial, determino que el impacto es siete, la probabilidad seis, pero evalúo el control y determino que el control no existe, no es suficiente, no es efectivo. ¿Cómo va a ser la evaluación final? Ojo, no se sube, se mantiene exactamente igual que en la inicial. ¿Por qué? Porque la inicial la hice sin tomar en cuenta controles internos. Por lo tanto, si él los evalúe y estos no fueron adecuados, pues la situación es exactamente la misma. Ahora, ¿cuál es la intención de la secretaria de este acuerdo de tener una valoración inicial y una final? ¿Cuál creen? Así es. Ver, verificar realmente cuál es la calidad que hoy tengo en los mecanismos de control interno. Porque eso voy a pensar que si los controles no fueron adecuados, las acciones que voy a empezar a implementar van a estar orientadas justamente al fortalecimiento de estos controles internos. Insisto, y si vemos que un control interno no me sirve, porque es una práctica bien común, de repente veo que el control no sirve y lejos de quitarlo, ¿qué hago? Le pongo otro. Y otro control. Y entonces estamos metiéndole controles sobre controles internos. ¿Quién me garantiza el éxito de esos procedimientos? Al contrario, los voy a complicar más de lo que ya pueden estar. ¿Lo explico? Si ustedes observan, dice aquí, se dará valor final al impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de la etapa 3 y 4, es decir, evaluación de riesgos y evaluación de controles. Por lo tanto, la institución establecerá los criterios para determinar la evaluación final de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como su ubicación en el cuadrante correspondiente, ¿derivado de qué? De la evaluación de la existencia, suficiencia y efectividad de los controles internos. ¿Soy claro? Y vean, aquí viene el candado que trae hoy la matriz de riesgos. ¿Los controles fueron suficientes? ¿Qué pasa con el desplazamiento del riesgo? Baja, tanto en impacto como la probabilidad de ocurrencia. ¿Soy claro? ¿Mis controles fueron deficientes? ¿No existen los controles? ¿Qué va a pasar con la valoración final? Se queda exactamente igual que la inicial. ¿Vale? Por lo tanto, esta valoración final se va a ver reflejada en la siguiente etapa, etapa 6, el mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos? Aquí lo dice. Es la representación gráfica de uno o más riesgos que permiten vincular tanto la probabilidad como el impacto. y fíjense fíjense la importancia de este mapa de riesgos. Normalmente se dice que este mapa de riesgos me permite a mí como institución jerarquizar cuáles son las situaciones que prevalecen en el organismo para que preferentemente yo le dé atención a qué cuadrante. A los riesgos de atención inmediata porque sabemos que el impacto es muy grande y la probabilidad de ocurrencia es muy alta. Ojo, y no significa que el ponerle un 10 significa que el riesgo se va a dar. Simplemente es una muy alta probabilidad de que el riesgo se nos pueda presentar. Por lo tanto, preferentemente tenemos que trabajar sobre este tipo de cuadrante. Cuadrante 2, riesgos de atención periódica. Decimos que el impacto es pequeño, es bajo, pero la probabilidad es muy grande. Cuadrante 3, riesgo controlado. Impacto y probabilidades bajas. Y el cuadrante 4, riesgos de seguimiento, donde hablamos que el impacto es muy grande y las probabilidades de ocurrencia bajas. Fíjense la importancia que hoy tiene este mapa de riesgos. Resulta que cuando llego a revisar alguna matriz de riesgos, así hasta al azar lo tomo y normalmente los riesgos que se llegan a identificar en las instituciones están aquí. Cuando llego, normalmente cuando doy la capacitación lo que acostumbro es ver la matriz de riesgos para ver cómo está integrada y entonces ser mucho más práctico en la capacitación. Y entonces cuando ocurre esta situación llego a la capacitación y les pregunto a la gente, digo, ¿cuál es la razón o por qué los riesgos normalmente están reflejados aquí? Le digo, ¿qué pasa con estos riesgos? No tengo. Esa es la respuesta que normalmente encuentro. ¿Qué pasaría? Y la verdad es que esto es una práctica común. De repente veo que las instituciones identifican que hay un riesgo aquí, en este cuadrante y dicen, si lo dejamos aquí, al rato viene la Contraloría Interna Función Pública, o sea, una instancia fiscalizadora y nos empieza a pegar por este lado. Y dicen, no, toman la decisión y le dicen, ponlo en este cuadrante. ¿Lo podrá hacer la institución? Por supuesto que lo puede hacer. Pero al final de cuentas, ¿para quién va a ser el daño? ¿Para una instancia fiscalizadora o para la propia institución? Independientemente que lo llegue a detectar, al final de cuentas, ¿qué pasaría si yo de manera arbitraria lo bajo de posición? ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a pasar? Las acciones que voy a implementar aquí no van a ser acciones adecuadas. Por lo tanto, ese riesgo seguramente va a estar pegue y pegue a la propia institución. O viceversa, lo tengo aquí, no lo supe valorar y cayó en este cuadrante. ¿Qué va a ocasionar? Es decir, voy a empezar entonces a meterle controles y controles y voy a caer en una controlitis para controlar algo que ni siquiera valía la pena. ¿Sí me explico? Entonces, vean qué tan importante es hoy valorar esos riesgos, valorarlos, porque al final de cuentas el beneficio es para mí como institución. Porque entonces voy a establecer acciones, creo yo, acciones precisas para administrar cada uno de estos problemas. Ahora, cabe mencionar y voy a hacer aquí algún comentario que espero no vaya a causar ruido, no vaya a causar confusión, porque resulta que la matriz de riesgos que hoy tiene la secretaría en este formato, te dice que si los controles fueron efectivos, fueron suficientes, fueron los adecuados, tienes que bajarle tanto a la probabilidad como al impacto. sin embargo, ya el nuevo sistema que próximamente se está trabajando sobre este nuevo sistema informático donde van a estar básicamente los tres procesos, Messi, Ari y Cocodi, se les va a dar justamente la posibilidad y ya no van a encontrar un combo box porque hoy la matriz que tiene, le das un clic al impacto y te corre del 1 al 10. ¿Y cómo valoramos el riesgo? Hasta con los ojos cerrados le ponemos el numerito. O ya no va a tener esta situación, ya se van a establecer algunos criterios para que ustedes empiecen a valorar las condiciones de esa unidad administrativa donde se encuentra el riesgo para que una vez que valoren esos criterios automáticamente salga el valor, el valor del impacto y de la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué buscamos con esto? Tratar de ser más objetivos al momento de valorar los riesgos. Y entonces lo que van ustedes a encontrar otra de las grandes ventajas que van a tener es que ya el sistema les va a permitir reducir a un eje, es decir, pueden bajarle a la probabilidad, pueden bajarle al impacto o en su defecto pueden bajarle a los dos. Porque hoy la matriz de riesgos, si tus controles fueron efectivos, fueron suficientes, tienes que bajarle forzosamente a los dos ejes. Ahora, el comentario es el siguiente. Desde mi particular punto de vista, y esto es una opinión muy personal, quizá estén de acuerdo conmigo, quizá no lo están, pero al final no me importa. No, no es cierto. Aquí es muy importante considerar esta situación porque yo siempre he creído que lo que normalmente van a reducir cuando empiezan a ejercer mecanismos de control interno es este eje, el eje de las probabilidades. El impacto normalmente va a ser el mismo. Y fíjense por qué mi lógica o por qué mi idea que tengo. Si ustedes identifican un riesgo que esté relacionado a la misión, visión o algún objetivo institucional, ¿qué impacto le van a dar? ¿Nueve? ¿Diez? El impacto es muy alto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer? Empezar a ejercer mecanismos de control interno, acciones, estrategias. Pero, ¿qué va a pasar si esas estrategias no fueron las adecuadas y entonces el riesgo se materializa? ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto será el mismo porque vas a afectar misión, objetivos y metas institucionales. Por lo tanto, lo que realmente vas a reducir es la probabilidad de ocurrencia. ¿Se acuerdan de lo que platicábamos hace rato? Un control interno normalmente ¿a dónde debe estar alineado? ¿Al riesgo o al factor? A los factores de riesgo. Por lo tanto, si estoy controlando factores, ¿se acuerdan del concepto de factor de riesgo? Decía, es toda circunstancia o situación que aumenta ¿qué? La probabilidad de ocurrencia. Entonces, si yo le estoy pegando a cada uno de los factores de riesgo, ¿qué estoy controlando realmente? La probabilidad de ocurrencia. El impacto normalmente va a ser el mismo, porque si se llega a dar, la consecuencia va a ser prácticamente la misma. ¿Sale? Entonces, abusados en esta parte porque sí es muy importante que lo consideren, porque insisto, ya el nuevo sistema va a dar esas posibilidades, bajarle a uno, bajarle al otro o en su defecto poder bajarle a los dos a los dos ejes. Habrá situaciones en las que sí se pudiera bajarle al impacto, pero insisto, la generalidad es reducir probabilidad de ocurrencia. Y entonces, este mapa, esta manera, este tablero, este, pues, esta representación gráfica, sin duda, me permite entonces saber, más bien, determinar cuál será la estrategia más adecuada para que entonces yo empiece a controlar, empiece a evitar, reducir, asumir, transferir cada uno de los problemas que estoy detectando como parte del proceso de administración de riesgos. Observen aquí, estrategias y acciones para qué, para evitar, reducir, asumir, transferir o compartir esos riesgos. Ahora, la pregunta sería, ¿qué entiendo por evitar un riesgo? De repente, podemos interpretarlas de distintas, de distintas maneras. Aquí les voy a comentar que básicamente evitar un riesgo, dice aquí, se aplica antes de asumir cualquier, cualquier riesgo. Es decir, si yo veo, y eso, la verdad es que es una práctica bien común, sobre todo en la administración, de repente observo que el proceso es muy engorroso, muy complejo y entonces lo que hago para salir del paso es estarle metiendo controles por un lado y por otro. Digo, a mí quien me pueda asegurar que un proceso que sé que es complicado, que es complejo, el estarle metiendo mecanismos de control interno por un lado y por otro, lo voy a mejorar. Entonces, más que buscar ese mecanismo, lo que pide aquí es buscar la manera de mejorar, rediseñar, cada uno de los procesos, simplificar esos procesos para que lejos de complicarlo más, lo podamos hacer mucho más fácil, mucho más digerible. cosa que no pasa con esta estrategia, reducir el riesgo, aquí sí, aquí te dice, se aplica preferentemente antes de optar otras medidas más costosas y difíciles que pudiera ser esta parte, una mejora, un rediseño del proceso. Y entonces, ¿qué te pide? Entonces, establece los mecanismos adecuados de control interno para que entonces el riesgo comience a reducirse. El siguiente punto es asumir el riesgo. ¿Qué es asumir un riesgo? Pues aquí lo dice. Finalmente, habrá situaciones quizá externas en las que tengamos que estar viviendo día con día en las organizaciones. Entonces, hay cosas en las que difícilmente podemos controlar desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia unidad administrativa. ¿Qué hago? Asumir, aceptar y vivirlas como las estamos viviendo quizá actualmente. Transferir el riesgo. ¿Qué es transferir un riesgo? Que miren, creo yo que más que transferencia es como que compartirlo, porque de repente la gente se va con la idea de que la transferencia es como la papa caliente. Yo no la quiero, pues ahí encárguense ustedes porque no quiero esta situación. Yo normalmente pongo un ejemplo que creo que da mucha referencia sobre esta estrategia. Hace rato platicábamos acerca de los factores de riesgo de andar en la Ciudad de México, bueno, en cualquier ciudad. Entonces, el manejar en la Ciudad de México, ¿a qué estamos expuestos? ¿A un accidente? ¿Sí? Compañeras, compañeros, ese accidente ustedes lo pueden evitar? ¿Lo pueden reducir? ¿Sí? Ok. Un favor, díganme cómo, porque yo no lo sé. Depende, dicen por acá. mire, mire, estoy seguro que eso no se les va a olvidar jamás. Normalmente, lo que hacemos es controlar lo que está en nosotros y ustedes me pueden decir, pues manejo con toda precaución, no descansado, sin ir en estado de ebriedad, respetar las señales, ir a una velocidad prudente. Ok, ustedes están controlando lo que está en ustedes. El problema es cómo van a controlar al que viene atrás de ustedes, el que está a un lado, el que está al otro. Difícilmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí normalmente? Hacemos una transferencia, ¿sí? Y buscamos una aseguradora. Ojo, la aseguradora tampoco les controla el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengan o no tengan un seguro, la probabilidad de que se accidenten es el mismo. Pero, ¿qué pasa con los impactos? Quizá ahí podríamos hablar. Entonces, por ejemplo, si hoy la institución está asegurando bienes, ¿qué está haciendo? Transfiriendo, compartiendo el riesgo. Pero, ¿de quién sigue siendo el riesgo? ¿De la aseguradora o de la institución? ¿Nos damos cuenta? Entonces, si hoy, por ejemplo, no tengo la atribución, no tengo la facultad, ¿qué hago? Busco la manera de hacer una transferencia o compartir el riesgo con alguien que sí pueda controlar ese tipo de situaciones. ¿Soy claro? Si ustedes observan, esta etapa siete es justamente la que cierra el proceso de administración de riesgos. Decíamos entonces que la metodología es comunicación y consulta, contexto, evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final, mapa de riesgos y estrategias y acciones para evitar, reducir, asumir o transferir esos riesgos. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahora, viene la parte de los formatos. Es muy importante considerar esto, la matriz de riesgos de la secretaría, la versión siete, que ya tenemos en Normateca. Automáticamente, cuando ustedes llenan la matriz, la matriz de riesgos, el PETAR prácticamente ya sale generado. ¿Sale generado en cuanto a qué? En cuanto al riesgo que se describió, en cuanto a los valores de impacto y probabilidad de ocurrencia y en automático nos genera el cuadrante. Por lo tanto, estamos en posibilidad de establecer la estrategia. Y cada riesgo está identificado con sus máximos cinco factores de riesgo, con la descripción de la acción de control relacionado a cada uno de estos, pues de cada uno de estos factores de riesgo, cada uno de esos riesgos que estamos nosotros identificando. ¿Qué es lo que tenemos que establecer adicional a esto que ya genera en automático? Dentro del programa de trabajo de administración de riesgos, tenemos que establecer la unidad administrativa responsable de llevar a cabo todas las acciones. Entonces, esto es adicional, hay que empezarlo a incluir como parte del proceso general de administración de riesgos. Fecha de inicio, de arranque de la acción y fecha de conclusión, así como los medios de verificación donde demuestro, decíamos hace rato, donde demuestro con evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante. Muy importante considerar estos aspectos en la evidencia documental, porque cuando hablamos obviamente de la evidencia suficiente, dices, bueno, ¿cómo garantizo la suficiencia? Porque a lo mejor para mí puede ser suficiente, pero ¿qué pasaría para el órgano interno de control? A lo mejor no hay esa suficiencia. Por ejemplo, hay un elemento de control interno que es muy clavado en esta parte que habla sobre el nivel estratégico y en la parte del ambiente de control interno dice ahí que si la gente conoce y comprende la misión, visión y objetivos institucionales. Entonces, ¿qué hace la institución? Demuestra con evidencia, con evidencia aparentemente suficiente, que todo el personal del organismo conoce y comprende a la institución, conoce la misión, visión y ¿cómo lo demuestra? Y nos dice, ah, pues es que existe un programa de difusión. A mí, un programa de difusión realmente me demuestra que la gente a lo mejor lo conoce, la misión, la visión, pero me demuestra que la gente comprende la misión, visión, objetivos institucionales. Entonces, ¿qué sucede? Que la evidencia no está garantizando los elementos adecuados para demostrar que la gente, cada uno de ustedes, es más, si yo en este momento yo habiendo la pregunta a alguien, al azar, y les digo, ¿cuál es la misión? Seguramente a muchos los voy a poner en aprietos. Es más, pregúntenme, ¿cuál es la misión de la secretaría? Y sí se las digo, ¿eh? Pero, la verdad es que tenemos que demostrar con esa evidencia suficiente y para demostrar que existe esa evidencia suficiente que se requiere, aplicar el criterio profesional de cada uno de nosotros para demostrar que realmente estamos demostrando cada una de las condiciones de control por cada elemento de control que nos están aplicando. ¿sí? Esa sería la suficiencia. ¿Qué sería la competencia? Cuando es información validada, ¿sí? Que está formalizada. Acuérdense de los grados de madurez. Nivel cero, no hay elemento de control. Nivel uno, ya existe el control interno, pero aún no se encuentra formalizado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a demostrar con ciertas condiciones cada uno de los elementos, cada uno de los medios con los cuales voy a demostrar que realmente estamos operando perfectamente en nuestro propio sistema de control interno. ¿Vamos bien hasta aquí? Otro de los documentos importantes, el reporte de avance trimestral. Una vez que ustedes informan, una vez que en la primera sesión del COCODI ya está establecido la matriz de riesgos, el mapa de riesgos y el programa de trabajo de administración de riesgos, ¿qué tengo que hacer trimestre a trimestre? Informar los avances que se están teniendo y lo voy a hacer a través de este reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos. Aquí viene el contenido, finalmente no lo describo, están dentro del propio acuerdo de control interno, lo importante es estar informando trimestre a trimestre de los avances que se están teniendo en la parte de administración de riesgos. ¿Sale? Y el último formato habla del reporte anual del comportamiento de riesgos. ¿Cuál es la finalidad de este reporte anual? Dentro de la primera sesión del comité estaremos también informando de un reporte anual del comportamiento de riesgos, pero del ejercicio anterior. y durante todo el ejercicio ¿qué es lo que voy a hacer? Estar informando con el reporte de avance trimestral de los avances que se están teniendo y al final voy a tener un reporte anual sobre el comportamiento de un riesgo indicando cómo inicio y cómo concluyo prácticamente el ejercicio. ¿Cuál sería la tendencia? Que obviamente los riesgos que estuvieran en un riesgo de atención inmediata, atención periódica, estuvieran prácticamente como controlados o en su defecto como riesgos de seguimiento. Insisto, hoy el control interno en cada una de las dependencias y entidades puede ser el mejor y no lo dudo. El problema es quién me asegura que este control interno que hoy es perfecto, el día de mañana sigue estando perfecto. Entonces, esa es justamente la intención del acuerdo en materia de control interno y la preocupación y ocupación de la Secretaría de la Función Pública. Empezar a crear una cultura de autocontrol, de autoevaluación, que seamos nosotros mismos los que empecemos a permear acciones para que ese riesgo o esos riesgos podamos entonces cubrirlos, administrarlos, controlarlos y no esperar a que llegue una instancia fiscalizadora a empezar a determinar observaciones que constantemente que constantemente nos dañan mucho en la parte de los propios procesos. El punto aquí y reitero, se los he comentado durante diferentes foros, hoy puedo tener un riesgo controlado, insisto, quién me asegura que el día de mañana este riesgo no me cambie de cuadrante. Por ahí platicábamos de las normas generales de control interno. La norma quinta que me dice, supervisión y mejora continua. ¿Qué tengo que hacer? Estar supervisando constantemente los riesgos, los mecanismos de control interno para asegurar que ese control interno sigue cubriendo, sigue administrando cada uno de los problemas que estamos nosotros detectando año con año. Es muy común que me dicen, oye Javier, un riesgo que ya tengo controlado, ¿lo quito de la matriz de riesgos? ¿Ustedes qué harían? No lo pueden quitar. Digo, a lo mejor no lo van a estar informando en cada comité porque finalmente el riesgo ya lo tienen controlado, pero sí es muy importante que está le dando seguimiento permanentemente a ese riesgo, porque ese riesgo en cualquier momento puede brincar, puede cambiar de cuadrante, ¿por qué? Por los factores internos, factores externos, que hacen que el riesgo esté en constante movimiento. ¿Sale? Como conclusión entonces decimos, y aquí la importancia, ¿se acuerdan que cuando veíamos el nivel de control o los niveles de control, y aquí la importancia,